Relancamos con la primera disciplina. Vamos a nombrar primero a la persona que se va a acercar a hacer entrega del reconocimiento. Así lo vamos haciendo dinámico. Y luego sí vamos a mencionar al galardonado. Nos vamos acomodando. Algunos han llegado... Lo que pasa es que el tránsito de Buenos Aires es bastante complejo. Bien. Va a ser entrega de esta primera estatuilla la señora Cristina Nora Nani de, el apellido difícil, Sikovsky, responsable del premio Santa Clara de Asís. Se trata del primer coliseo argentino, patrimonio nacional, célebre mundialmente por su acústica y por su rica historia. Inaugurado en el año 1908, por su acercamiento al público en general, al arte, a la cultura, en especial a los niños, recibe este Santa Clara de Asís, el Teatro Colón de Buenos Aires. Recibe el nombre del Teatro, el maestro Enrique Arturo Guillemique, director general artístico del Teatro y director de la Arquista Cidadamónica de Buenos Aires. Queremos agradecer al maestro porque creo que en un ratito nada más tenemos que dirigir, hay que dirigir. Pelea Sinalizandres, que quedan todos invitados a la ópera de Debussy, el compositor que estamos conmemorando 100 años de su fallecimiento, que es una legacía extraordinaria. Su música es de lo más bello que existe, que se adelantó a su época, y nos pone a todos en un trance. Los invitamos, Pelea Sinalizandres, se inaugura hoy, 2, 4 y 7, en el Teatro Colón. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Ahora terminemos y vamos todos para allá, ¿eh? Háganos el lugar en el Colón. Y si no, lo vemos en la Plaza Vaticano. Que la Plaza Vaticano está pegadita al Teatro Colón y que, no hoy porque hace frío, pero los días más agradables, es una expresión... Muy lindo lugar. Muy lindo lugar para poder disfrutar de la música clásica y el ballet y otras expresiones artísticas. Segunda estatuilla. Para la entrega de la segunda estatuilla vamos a pedirle a la señora Elida Aguilar de Sarasara, presidenta diocesana de Avellaneda, Lanús, que se acerque... Ahí está viniendo. Por tener un alto contenido moral, ético e intelectual, su trayectoria como docente, investigador, periodista y escritor, siendo esa autoría, ser de nadie, el Dios que yo perdí, y una voz y la tempestad hace que se destaque su tarea tanto en lo humano como en lo profesional. Es una persona respetuosa y abierto a los valores. Todas estas cualidades tiene el señor Javier Alberto Arenas Vila, que recibe su tarea tuya, Santa Clara de Asís. Muchísimas gracias. Por una cuestión de tiempo, a todos nos gustaría que cada uno de los galardonados nos exprese un sentimiento en estas circunstancias, pero por una orden de tiempo y porque la legislatura tiene tiempos muy rigurosos en este sentido, va a haber un integrante, un galardonado, mejor dicho, esta tarde, que en nombre de todos, al final de la celebración, va a hacer esta referencia a los Santa Clara de Asís. Le pedimos... ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quién dijo que está bien? ¿Está bien? ¿Vamos así? Bien. Bien. Le pedimos a la señora Marta Noche, integrante del Jurado Nacional, que se acerque a este estrado para hacer entrega de la próxima estatuilla. Hola Marta, bienvenida, buenas tardes. Es un destacadísimo profesional del periodismo deportivo, estilo sobrio, equilibrado, correcto, preciso. Se entregó el comentario allá por 1950 en Radio El Mundo. Pronto alcanzó y pasó por varias emisoras como Colonia, Belgrano, Provincia, Rivadavia, acompañando al gordo José María Muñoz, Mitre, la red Radio del Plata, y en 1966 ingresó a la televisión en la que aún continúa. Siempre como comentarista participó en todas las Copas del Mundo, desde el torneo de Suecia en 1958 hasta la última en Rusia 2018. Oportunamente, la Federación Internacional del Fútbol Asociado le llegó un reconocimiento por toda esta trayectoria y la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró en el año 2013 personalidad destacada del periodismo deportivo de la ciudad. Escribió el libro Mi Visión del Fútbol, aportó al periodismo escrito montones de páginas y de comentarios. Esta estatuilla es simplemente para el señor Enrique Macaya Márquez. Gracias. 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 La próxima disciplina corresponde al rubro Publicidad. Le pedimos al licenciado Nelson Ponicelli, miembro del Jurado Nacional, que haga entrega de la próxima estatuilla. Gracias. El consumo precoz de alcohol daña la salud. Y porque los padres deben tomar conciencia de esto, desde un particular campaña publicitaria, se buscó despertar la reflexión de los adultos, de los más grandes, y destacar la importancia de su participación en la resolución de este grave flagelo, de este grave problema. Gracias. Recibe un Santa Clara de Asís, el aviso publicitario Chicos Sin Alcohol, del Consejo Publicitario Argentino. Recibe Oscar Correa, vicepresidente del Consejo Publicitario Argentina, la señora Valeria Amado, vicepresidentaria del Consejo, y el señor Ariel Trada, el subdirector de negocios de Walter Thompson, agencia responsable del corte publicitario. Continuamos, vamos a pedirle a la señora Silvia Memillo Ochoa, representante de la sección Santísima Trinidad, de la arquidiócesis de San Juan, que se acerque al estrado para hacer entrega de la próxima estatuilla. Por ser una persona humilde, trabajadora incansable, siempre en la búsqueda de la información precisa, seria y actual, con una amplia experiencia laboral, promueve los valores de la vida, la educación y los hechos culturales tradicionales, en Radio Claridad 97.1 de San Juan. Es Santa Clara de Asís, el licenciado Carlos Miguel Quevedo. Le querimos al licenciado Quevedo que se acerque. Aplausos. 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 Tenía que haberlo dicho al principio, ¿no es cierto? Este, hay fotógrafos de la legislatura y fotógrafos y fotógrafas de la Liga de Madres. O sea que no hay nadie fuera de esos profesionales que puedan tomar imágenes de este momento. Lo decimos para no ser sorprendidos por algún pícaro o algún travieso que nunca falta en este tipo de lugares. Así que cuando quieren foto, piden y salen. Esta estatuilla corresponde a producciones y programas en medios eclesiales. Va a ser entrega a Monseñor Raúl Trotz, nuestro asesor nacional. Forjó su experiencia pastoral en comunicación en los 70 desde la revista Pan y Trabajo del Santuario de San Cayetano y el armado y desarrollo de la campaña nacional del Cristo Peregrino en la década del 80. En 1986, entre amigos y conocidos, funda el Centro de Comunicaciones...